Hola Manada, buenos días, les habla su amigo Felipe López, porteo de leones negros, invitándolos a que se sigan activando desde casa, aquí nos acompaña mi compañera Laisha. Hola Manada, buenos días, un gusto que estén aquí con nosotros y siganse activando desde casa. Así es, buenos días Manada, aquí estamos con Felipe López, Laisha, jugadores y jugadoras de nuestros leones negros y de nuestras leones negras. Una semana más Toño, arrancamos una semana más de actividad, es importante seguir constantes con la activación para lograr objetivos ya sean de salud, un propósito de mejorar mi condensamiento físico o mejorar alguna estructura muscular, pero es importante ser constantes con el ejercicio. Aprovechamos, Pipe, para mandar saludos allá al CIT. Claro, aprovecho para saludar a mis compañeritos del CIT, Isla Raza, que se sigan activando desde casa, es muy importante que sigan con sus actividades y pronto ya regresarán a su cancha de entrenamiento, a hacer lo que más les gusta que es jugar fútbol. Un saludo a todos y al profesor Cristian. Así es, Pipe, es importante niños de los CIT, seguir entrenando, ahí tenemos los reportes de que siguen entrenando ahí por línea, ahí por videoconferencia, en las tardas de la mañana, de acuerdo al horario que están manejando. Sigan entrenando, es importante porque el día de mañana que se regrese a la actividad ya en cancha, como dice Pipe, que no nos agarre en un estado tanto físico, técnico, bajo, entonces es importante que sigan entrenando lo que les ponen sus entrenadores en casa para cuando regresen no les cueste tanto trabajo. ¿Verdad, Laisha? Sí, así es. Muy bien, bueno, comenzamos con un buen calentamiento. Aquí te quedas tú, Laisha, ahí se queda Pipe, yo pongo acá atrás, brazos hacia el frente, de 10 a 15 repeticiones. Después hacia atrás, igual de 10 a 15 repeticiones. Brazos alternados arriba y abajo. Saludos a tu entrenador de porteros, este Pipe, al gran Jorge Mora. A Jorge Mora, sí. Sí, Jorge Mora es tu entrenador de porteros. Y saludos también al 10 de Leones Negros, a Roberto Hernández, buen jugador zurdo. No, es que no es Roberto Hernández. ¿Lo estoy confundiendo? Sí. No, así es tanto. Giro de cintura. A ver, Jorge Mora es tu entrenador de porteros y Roberto Hernández es el 10 de Leones Negros. No, 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 Jorge Mora es el 10 de Leones Negros. Fíjate, todos estos 30 años, todo equivocado, eh. Jugadorazo. Excelente, no. Perdón por la equivocación. ¿Cuántos días aquí trabajando? Con este, 37. 37 años trabajando con Leones Negros. Muy bien, después abrimos el compás, tobillo derecho, tobillo izquierdo, continuo. Muy bien, desplantes al frente, con giro de cintura. Va, parte del calentamiento, un buen calentamiento para preparar a los músculos, para ejercicios más intensos. No va a tener nada que hacer, ese tal Roberto Hernández. ¿Lo conoces o no, Pipe, ese tal Roberto Hernández? No, 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 ese es otro, ese fue el que. Ando muy perdido, hoy amanece muy perdido, no unico a las personas. Es duro, chilaquil. Es cierto, totalmente. Bien, después hacia lateral, con un rebote, 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 uno, punto, rebote, uno, punto, va, cinco por cada perfil. Muy bien, pues siguiente estiramiento, el estiramiento para un calentamiento debe de ser dinámico. Cruzamos una pierna y rebotamos ahí abajo, lo hacemos cinco de cada pierna, cruzada. Un saludo también a Omar Rojas desde San Antonio. Laisha, te mandan saludar. Gracias, muchos saludos y gracias por estar andando. Ya estuvieras aquí pidiéndole permiso a tu mamá para que usted deje ir a San Antonio. Deja, ¿quiénes y quiénes iríamos para allá? Ahora, muy bien, vamos a hablar ya, sí, bien nos preparamos para la rutina principal. El primer ejercicio se van a sentar, en cuanto toquen el sillón, se levantan y hacen un desplante, regresan, lo hacen una sola pierna, van a hacer tres series, la primera serie es con pierna derecha, la segunda serie sería con pierna izquierda y la tercera alternada. ¿Listos? ¿Saben? Ellos trabajarán de 20 a 25 segundos, allá en casa lo pueden hacer de 15, de 10, 15, 20 segundos el trabajo. Esto, muy bien. La intensidad, ustedes la ponen, si lo quieren hacer más complejo, hacen el movimiento más rápido, más intenso. Si nada más quieren marcar el movimiento y que sean más enfocados hacia la fuerza, lo hacen lento. Listo, muy bien, recupero, inhalo, exhalo, aprovecho para recuperarme, estirar el movimiento para hidratarme. ¿Sí es de pretemporada? Muy bien. Excelente, muy bien, 20 segundos para comenzar. Ahora utilizaríamos el perfil contrario que trabajaste. ¿Listos? Salgo. Salgo. 5 segundos. 5 segundos. ¿Listo? Muy bien, recupero, inhalo, exhalo. 30 segundos de recuperación. La siguiente serie lo hacen alternado. Cuando se levante, primero comienza con la derecha, después con la izquierda. Ahí está. Saludos al profesor José Luis Ortega, mejor conocido en el bajo mundo del fútbol como el Chato Ortega. Así es, ya. Muy bien, saludos Chato. Saludos, pero bueno. ¿Estás bien y haciendo la rutina, Chato, eh? No, creo que la estoy haciendo, la verdad. Porque si no la haces, Chato, la rutina, te vas a poner como Roberto Hernández, eh. Listo, vamos con la tercera serie, sal. ¿Qué pasa? Es pesa, otro, por Dios. De casa. Eso es, muy bien. Recuerden, manada, que allá en casa cada quien le pone su ritmo, su capacidad. Julio César Langarica, Fer, ¿qué decían de los porteros? Lo que siempre he dicho, que no tienen manos, que deberían de descontinuar esa posición en el fútbol. No porque esté aquí Pipe, Julio, no lo voy a decir, por supuesto. Pero sin manos. ¿Es Julio del fútbol? Es Julio, Julio Langarica, el dueño del pueblo. Listo, bien, recupero, inhalo y exhalo. Es que diario, diario, es el Julio de la Galica, el gran Julio, te revienta diario y dice que nada, que el Pipe, que no tiene manos. Y yo siempre te defiendo. Yo siempre te defiendo, Felipe. Muy bien, recupero, inhalo y exhalo. El siguiente ejercicio sería un desplante. Vamos a hacer el primero normal. Sí, separamos la pierna. Me acomodo lo más rápido que puedan brasear y lo más rápido que estén bajando y subiendo. Va a ser con derecha, después con izquierda y la última serie se la voy a poner combinada con unos ejercicios diferentes. Si te duele tu rodilla, en ambas lo haces con una pierna, con la que no te duela. Si te duelen las dos, ni modo lo haces. ¿Listo? Sale, comenzamos. Va. Eso es, muy bien. Lo más rápido que puedan subir y bajar con una braseada en coordinación. Muy bien. Recuerden que trabajan los muchachos de 20 a 25 segundos. Allá en casa lo pueden hacer de 10, de 15, de 20, 25, de 30, de acuerdo a su capacidad. 5 segundos más. Listo. 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 Muy bien. Recupero, inhalo y exhalo. Ahí fue. No, todavía faltan 30 segundos. 40. Aquí tengo una duda, Felipe. Estoy trabajando. Laysha, ¿lo puedes leer, por favor? Salim Hernández, saludos a Pipe. ¿Quién es el... ¿Tú lo conoces, Laysha? Me logré ser un cliente, ¿no? De por ahí. Eso es lo que te iba a preguntar. Aquí ha venido, vino Omar Bravo, vino el 10 de Leones Negros, Roberto Hernández. Vinieron más cosas y decían que Salim era su cliente. Nada más mencionaba a Salim. Y cuando Salim se presentó aquí, dijo que no, que el cliente eras tú. O sea, entre los porteros, esos bichos raros, ni se ponen de acuerdo. Que sigue el trabajo. Entonces, ¿qué opinas de Salim Hernández? ¿Lo conoces? No. ¿No lo conoces? No hay comentarios por ahí. Estoy trabajando, pero no estoy trabajando. Exacto. Salim, no nos molestes, por favor, está trabajando, Felipe. Gracias. Si en por sí, nunca trabajan con su entrenador, Jorge Mora. Listo, segunda serie. Ahora la pierna izquierda. Salim, la pierna izquierda. Va. Eso, muy bien. Recuerden que la intensidad la ponen ustedes de acuerdo a su capacidad. Antonio Durán, gracias por los saludos. Nos van a saludar los tres desde Los Cabos. Saludos. Excelente. Deberías estar consiguiendo ya una pretemporada para las niñas o para los leones negros. Muy bien. Listo, muy bien. Me recupero, inhalo y exhalo. El siguiente ejercicio, cada tres repeticiones van a cambiar de perfil. Durante los 20 o 25 segundos que trabajemos, se ponen de esta forma y está saltando a un lado y a otro. Tres, cambias. Tres, cambias. Está alternando. 20 segundos para comenzar. Lo sacaste de internet. No, ¿qué pasó? Yo no tengo internet porque la compañía que tengo de internet es más chafa que... ¿No tengo internet? No. Malísimo el internet que tengo de esa compañía. ¿Derecha o izquierda? ¿Cómo quieres empezar, Pipe? Así está bien. Perfecto. 10 segundos. En cuanto se despeguen del piso, cambia el lateral e igual. Si se te dificulta por tu rodilla, lo puedes hacer adelante y atrás cortito. ¿Listo? Saludos. Tres y cambio rápido. Eso es. Tres y cambio rápido. Eso es. Muy bien. Saludos a David Rodríguez, estudiante que está de intercambio en Chile. Saludos, David Rodríguez. Cinco segundos. Listo. Muy bien. Recupero. Hidro y exhalo. Aprovecho para estirar. El trabajo se puede cargar en el cuádriceps del glúteo mayor. Abro el compás. Voy al tobillo derecho o al tobillo izquierdo. O agarro el empeño del Aisha como lo estabas haciendo y lo llevo hacia atrás. Cualquiera de esos dos. Cualquiera de esos dos. Cualquiera de esos dos. Sí. Pueden hidratarse el Aisha. Recuerden que con Electrolip hidrata la vida. Importantísimo en la recuperación y durante el ejercicio, la hidratación. Es importantísimo estar hidratado para que nuestro cuerpo siga funcionando de una mejor manera. Pueden hidratarse el ejercicio del glúteo mayor. Quince segundos para comenzar el siguiente ejercicio. Las piernas en el sillón, manos en el piso. Y comienza un tipo escaladora pero con una sola pierna. ¿Sí? Si manejas la derecha, la pura derecha está trabajando, va a estar trabajando la pura derecha. La siguiente serie es la izquierda y la tercera serie ya sería alternador. Es decir, sería el ejemplo, Pipe, lo pones, por favor, le pones el ejemplo a la Aisha. Sería así, con la sola pierna. Bajo. ¿Listos? Yo les detengo el sillón. Salen. Bajo. Eso. Recuerden en casa, ustedes manejan el ritmo. Lo pueden hacer lento, el movimiento. Pueden agregarle una lagartija, si gustan, de acuerdo a su capacidad. Recuerden que todos los ejercicios, primero se conocen, se adaptan y se perfeccionan. Se conocen y hacen muy bien la biomecánica del movimiento. Lo adaptan, empiezan a meter el ritmo adecuado y el perfeccionamiento es ya que lo hagan intensamente. Cinco segundos más. Listo. Muy bien, recupero, inhalo y exhalo. Ahí fue. Todavía no, faltan dos series más. Estiramos, recupero. Giro cintura, levanto los brazos, voy a un tobillo, al otro. Respirando, inhalando y exhalando. Saludos a toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Ingenieros, arquitectos, principalmente, que están haciendo una labor muy importante a todos los del sector salud de la Universidad de Guadalajara. Doctores, enfermeros, químicos. A todos y cada uno de ellos, gracias por todo. Antonio Campos, saludos a los camarógrafos de Canal 44. Que no pueden correr una cuadra sin ahogarse. ¿O no? Camarógrafos y a todo el staff de Canal 44, hay que hacer las rutinas. Yo creo que de aquí a diciembre ya van a poder correr cuadra y media. Así que, hagan bien la rutina, por favor, camarógrafos. ¿Listos? ¿Qué pasó? Siguiente serie. Sale. Ahora sería el otro perfil. Saludos a toda la gente de Canal 44. Al staff. A Sotelo. Ya nos abandonó, ya nos separa por acá. Que venga a contarnos los chismes del fútbol. Muy bien, 10 segundos más. Listo. Muy bien, recupero, inhalo y exhalo. Excelente. Vamos por la última serie. Ejercicio. 30 segundos. Ahora sí va a ser alternado. Derecha e izquierda, continuo. Y por ahí le agregan una lagartija. No, no pasa nada. Muy bien. Recupere. ¿Cómo vas, Laisha? Muy bien. Excelente. Yo creo que he cansado, ¿eh? No, no creo. No creo, Pipe. Se andan al cien, están enteros. Una, dos. Lagartija. Sí, cada dos, cada dos, este, que realicen con las piernas, cada dos repeticiones es una lagartija. Abajo. Imagina. Acuérdate de quién es esa escuela. Ahí está. Mi estimado, buena onda de la familia del señor Gansito, y no del mayor. Un saludo, señor. Escuela Cachorros Neza, saludos y abrazos. Saludos, señor. Usted sí es chido, ¿no? Como el reto. Saludos. Espero que se encuentren bien por allá. Cinco segundos. El Gansito Hernández. ¿Listos? Sale. Vamos por la última, cada dos, hace una lagartija. Listo, va. Cada dos. Uno, dos. Y hace la lagartija, eso. Muy bien. Fime Ochoa, échale con todo, Laisha. Si conoces a Fime Ochoa o tampoco tú, nos conoces a tus compañeros, como Pipe. No, yo sí. Sí. Ah, muy bien, Laisha. Excelente. Sale. Diez segundos más para terminar. Listo, muy bien. Recupere, inhalen y exhalen. Excelente. Muy bien. Hidrátese para hacer dos estiramientos para terminar el día de hoy. Primer estiramiento, yo lo voy poniendo a la muestra, de veces que se hidratan, se acomodan de esta forma, se apoyan y con la mano, y ahí se quedan. Para estirar la espalda, así que te duele, ahí estiramos, ahí nos quedamos. Recuerden que los estiramientos, al final de una sesión, es más estático, para relajar los músculos, lo hacen de 15 a 20 tiempos, ahí vas montando. Eso, ahí se quedan. Excelente. La tu mano más arriba, Laisha, ahí. Así es, eso es, muy bien. 15 a 20 tiempos y cambian y hacen el otro. Muy bien. Listo, muy bien. Allá en casa, pueden seguir, continúen estirando de 5 a 10 minutos. Los tiempos del estiramiento son más de 15 segundos, hasta 30, inclusive hasta un minuto pueden realizarlo para relajar el músculo. Esto sería todo por nosotros. ¿Algo que quieras comentarles? Bueno, muchas gracias por la invitación, un buen calentamiento. Y nada, siganse activando desde casa. Saludos. Saludos, no nada más. Saludos a toda la manada, esperando que se encuentren bien y venlos pronto. Saludos. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana, a las 9 de la mañana. Gracias. Cuídense. Gracias.